Wey, no le hice ni una letra pierda a otro wey Ay, yo lo firmé Wey Aguanta, aguanta Yo te dije wey Verga Buffy contra Regula, 5 a 6 6 contra Pero lo hizo mierda A ti le no fue con nada wey Y Romulo lo crió wey Alcomar No, 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 no No, 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 no Big flip No, 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 no Big flip Up 1,2,3 Gracias por ver el video.